Los cambios al interior de la PNC continúan. Hace algunas horas se giró un memorándum donde se hacían efectivos 45 traslados entre estos jefaturas de varias delegaciones y otras dependencias. Pese a que el periodo de transición gubernamental finalizó, estos movimientos seguirán ocurriendo dentro de la corporación. Iniciamos con la transición, algunos de los comisionados que estaban al frente de algunas subdirecciones nos ayudaron al periodo de transición. También hemos hecho evaluaciones de los mismos comisionados y por supuesto que también no hay que descartar que a futuro también puedan existir algunos cambios en algunas subdirecciones, dependiendo también de cómo vayamos avanzando y la efectividad que vayamos teniendo en el plan control territorial. Y ahorita pues obedecen justamente a que el periodo de transición del gobierno anterior hacia este gobierno ya concluyó y ya los cambios pues vienen también a dar también a refrescar un poco las jefaturas dentro de la Policía Nacional Civil. Pero junto a eso también la PNC tiene que combatir la delincuencia. Un policía fue asesinado en Santa Ana mientras se encontraba de licencia. Las investigaciones del crimen de José David Martínez Figueroa continúan. Él salió hace tres días de licencia. Se está investigando en estos momentos algunos móviles, algunos contactos que él tuvo en sus últimas 24 horas de vida. Lamentablemente él aparece en un río, un río tecana allá en Santa Ana, Cantón Natividad. Y en esas investigaciones preliminares estamos. Presentaba una lesión en el cráneo, él fue asesinado con un balazo y nosotros estamos investigando eso. En los próximos días las autoridades de seguridad pedirán a la Asamblea Legislativa la aprobación de 109 millones de dólares para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial que implica dotar de tecnología a policías y militares. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.